¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video para nuestro canal Mina Vlogs Y como pueden observar, estamos en la pasarela de Plaza Mundo Soya Pango Allá está el otro lado Allá está Simán, Plaza Mundo Y pues, aquí Plaza Mundo, en rada principal Allá está en el elevador Y pues, vamos a caminar un poquito Allá está el par 2, como pueden ver Vamos a observar qué podemos encontrar aquí Porque es un centro comercial muy grande, la verdad, muy grande Y muy bonito Hay muchísimas cosas cómodas y algunas que son caras Pero vale la pena, vale la pena Así que vamos con el recorrido Ahí están esos zapatos, la verdad que están súper bonitos Creo que están en promoción de cuentos, no lo sé Y aquí pueden observar lo que es los juguetes de niños, niñas Para los príncipes de la casa y las princesas, obviamente Y ahí están los electrodomésticos Aquí pueden encontrar de todo un poco La ropa Y muchísimas cosas más Miren, qué bonito Las flores artificiales Las flores artificiales Los teléfonos Por si quiere venir a comprar uno El nuevo que ha salido, verdad Hay muchísimos Al precio Que usted guste Cómodo Y Bueno, más elevado, verdad Es obvio Hay más ropa La verdad que hay un gran ambiente Que está muy bonito Está lleno este centro comercial Siempre se llena Y como pueden observar ahí abajito Ahí venden regalitos para su pareja Para sus amistades Globos, peluchitos Miren, observen Ahí venden de todo para regalar Ahí está IMD El elevador Y pues Yo creo Que hasta acá Nos vamos a quedar, amigos Pero Les voy a mostrar un poquito también De afuera Cómo se ve afuera De Plaza Mundo Un poquito Y Ya estamos afuera De Plaza Mundo Soyapango Ya estamos caminando Porque ya me voy para la casa Y miren Qué bonito se vive En el ambiente aquí también Los carros Todo Con precaución Y pues, amigos Si te gustó el video Deja tu like Comenta Y comparte Y nuevamente Nos vemos Hasta la próxima Miren Miren Miren